Los esperamos en este súper especial en familia, dándoles las gracias por siempre despertar y acostarse con nosotros aquí en su casa Univisión. Y vamos a hablar de los regalos de Navidad. Si ustedes están pensando en regalarle una mascota a su hijo en esta Navidad, ponga mucha atención porque hoy nos acompaña la veterinaria Marta Sánchez. Para hablarnos, fíjese sobre los beneficios que existen al tener un animal de compañía en la familia. Así que le doy los buenos días, que venimos repletos de animalitos el día de hoy con estos niños hermosos también. Buenos días. Bienvenida Marta. Mira, a la hora de regalar, ¿no? Muchos niños quieren una mascota de regalo, pero ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora del regalo de la mascota a los niños? ¿Qué se debe regalar? ¿Qué no se debe regalar? Mira, en realidad la mascota es el regalo clásico que los niños piden a través de los años en Navidad. Y realmente va a representar una responsabilidad para los padres y para el niño y necesitan ayuda de los padres. Pero hay tantos beneficios que los niños pueden tener con las mascotas. Por ejemplo, beneficios como el niño que tiene un perro, va a tener un amigo, nunca va a estar solo. Va a estar mucho más activo porque está ejercitándolo, caminándolo. Ese niño también va a estar más seguro de su mismo porque ese perrito no lo va a rechazar nunca. Es su amigo, no se va a burlar de él. Claro. Se vuelve como su compañía, su mejor amigo. Si el niño está triste, la presencia de ese perrito le va a dar consuelo, va a aprender a tener responsabilidad y respetar los seres vivos. Y lo más importante, se sabe que los niños que se crían con animalitos van a tener menos incidencia de asma, de alergias, van a tener menos estrés y también van a tener menos ansiedad. Y eso es lo último que se ha encontrado en estudios de hace cuatro meses que se publicaron. Antes de adentrarnos, o sea, de lleno en lo que son los beneficios, aquí tenemos un ejemplo de los regalos que podríamos dar. Que sería, por ejemplo, el perro, ¿qué más tenemos? Bueno, realmente el regalo de animalito ideal para el niño depende de la edad del niño. Un niño pequeñito, de cinco a siete años, tienes que darle algo que tenga un mantenimiento bien mínimo. Como, por ejemplo, un pajarito como el periquito, como los finches, puedes darle pececitos, pero de bajo mantenimiento, como los guppies, los goldfish. Un niño más grande, de siete a, digamos, nueve años, ya puede tener un animalito con más responsabilidad. Por ejemplo, el gatito, el conejo, la tortuga, que tenemos por aquí, puede tener también un ratoncito, ese tipo de mascota. Y el gato también lo tenemos por aquí. El gato. Oye, estábamos viendo en pantalla lo que decías hace rato, los beneficios en el caso de tener un perro. Es increíble, de verdad, los beneficios. Estaba leyendo todo lo que puede ayudar en la vida de un niño. Claro, un niño, un niño más de diez años. Si vas a regalar un perrito, el niño debe tener más de diez años porque ya está más maduro, tiene más responsabilidad. Pero es tanto los beneficios que tienen los niños cuando se crían con un perrito, que no hay razón de por qué negarle el perrito al niño. Claro está, si vas a regalar un animalito, tiene que ser porque el niño te lo pidió. No que te pide un iPad y le das un animalito, porque entonces no lo va a cuidar. O sea, básicamente esperar hasta que veamos que el niño está realmente listo e interesado para recibir al animal. Porque como bien dices, es una gran responsabilidad. Ahora, aparte de los perros, pues hay otros animales que, por ejemplo, beneficios tendría al tener una tortuga. También parte de la responsabilidad, ¿no? La tortuga, primero que está, puede estar en el cuarto del niño. Es una compañía, si el niño le da, por ejemplo, ansiedad, que es una cosa muy común, ansiedad, porque están solitos, va a ayudar a combatir esa ansiedad porque no se va a sentir solo. Hablando de la ansiedad, hay niños también que tienen ansiedad social, que se ponen muy tímidos con los demás niños, no quieren hablar. Y tener un animalito, le hablan los animalitos, se sienten más seguros de sí mismos y la ansiedad va a bajar. Y veo que son fáciles de cuidar. Son fáciles de cuidar los pececitos, por ejemplo, el niño se siente a mirar el pececito y eso va a calmarlo, va a tranquilizarlos. Igual que los pájaros, todos los animalitos que son así, mantenidos en un área pequeña, van a ayudar a calmar a ese niño. Ok, perfecto. Vemos el gato. Mucha gente como que todavía no se acostumbra al hecho de los gatos. ¿Los recomiendas? ¿Y a qué edad recomiendas un gato, por ejemplo? Bueno, el gato puede ser de 7 a 9 años, pero los gatitos, obviamente, tienes que tratarlos bien, cuidarlos bien. Los animalitos general, si se asustan, no van a querer estar contigo. El gato es un animalito bien sensitivo, le gusta, puedes dejarlo solo durante varias horas, nada más tienes que alimentarlo dos veces al día. O sea, es bajo mantenimiento, pero todavía para un niño que le tiene miedo no es el mejor. Si el niño se cría con el niño, pues si el gato se cría con el niño desde chiquito, el gato siendo un bebé, entonces van a ser los dos mejor amistad juntos. Perfecto. Y yo creo que lo más importante de lo que has mencionado es que los niños tienen que estar listos para recibir un animalito, porque a veces vemos niños muy pequeñitos que lejos de cuidarlos los maltratan. Niños menores de 5 años no deben darles animalitos porque aunque ellos quieran cuidarlos, no tienen la sensibilidad en las manos para acariciarlos suavemente, se les pueden caer. Y nosotros los veterinarios vemos muchas heridas en la época de Navidad por niñitos que sin querer han lastimado al animalito. Así que si quieres regalar un animalito debe ser que un niño que tenga más de 5 años y que quiere ese animalito y le das exactamente el animalito que quiere. Si quiere tortuga, le das tortuga. Si quiere un perrito, entonces considera el perrito si tiene 10 años o más. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, chiquitines, por prestarnos a sus mascotas. Que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y cuídenlos mucho, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me encanta. Bueno, ya saben, si les interesan temas como este y muchos más que nos conciernen a la mujer latina, pueden visitar asisevivemejor.com donde pueden encontrar...